Subo, sube, sube... FLAH, PLAH, 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 PLAH ¿Cómo? ¿Cómo? PLAH, PLAH La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura Miña, ¿están listos? Y pa' que suba, suba la temperatura Pégate a mi cuerpo, que con tu cintura Cabe a ti no me haga preguntas Y ese pelo lacio, ese tomesito de gimnasio Me tiene volando Y será latina o de Canadá Será boricua o de Panamá Ya no me importa, ya no me importa Porque pa' Chile conmigo se va Y juro que esta noche te estoy velando Y mi única meta se amanece junto a ti Y ese pelo lacio, ese tomesito de gimnasio Y juro que esta noche te estoy velando Y mi única meta se amanece junto a ti Y mi única meta se amanece junto a ti La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba La temperatura Sube, 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 sube Suba la mano sin miedo, come Sube, 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 sube Pela, 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 pela Go' Oye, quiero saber dónde están las mujeres mamasitas de Viña del Mar. Tengo una pregunta para todas las personas que me acompañan esta noche. ¿Están listos para gozar? ¿Están listos para bailar? Vamos a empezar por este lado porque quiero que le regalen un fuerte cláusus, una fuerte bulla. A mis músicos que se los voy a presentar. En la guitarra, desde Ecuador. Quiero que le regalen una fuerte bulla a mi guitarrista, Homero. ¡Rompe! ¡Una bulla! Sí, señor, representando a Ecuador de la mejor manera. Ahora, le dicen rompebaquetas. Directamente desde Bogotá, Colombia. Oye, Titi. ¡Rompe, Titi! ¡Rompe! Sí, señores. Desde Venezuela. Me atrevo a decir que eres uno de los mejores DJs de Latinoamérica. Oye, Mike. ¡Rompe, Mike! ¡Rompe! ¡Cómo! En los coros, desde Medellín, Colombia. Y desde Brasil. Quiero que le hagan un fuerte bulla. Alejandro y Florencia. ¡Una bulla! ¡Dice! ¡Rompe! ¡Rompe! La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. La temperatura, y la temperatura. ¿Cómo dice Florencia? La temperatura. ¡Una bulla! ¡Una bulla! Ok. Y ahora no solamente son ellos, sino que también un grupo grande de bailarines que está aquí presente también. Y más allá de los que no se ven, un gran equipo técnico. Para ellos, una bulla, por favor, Viña. Y ahora quiero que todo Viña del Mar, le haga una bulla, Maluma. ¡Ohhh! 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 La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba la temperatura. Y anda, atrévete conmigo, y tócame, manipula mis sentidos, baby. Vamos, suspírame al oído, no, no, no tengas miedo, y solo haz lo que te pido. ¡Ohhh! ¡Ohhh! Y primero llevarte, hazlo hasta alguna parte, y donde pueda acariciarte, y segundo besarte, y la ropa yo quitarte, y la tercera, amor, arque, mami. Y sube la mano, y dame la vuelta, y dame tu traje, y esto si está caliente. ¡Cómo! Y dale mami, vente. ¡Eh! Y juro que esta noche te estoy velando en mi única meta. ¡Oye! Y ese pelo lacio, y ese comecito. Y juro que esta noche te estoy velando en mi única meta. ¡Como dice Viña, cántalo sin miedo! ¡Como dice el mundo activista! La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura, a ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura. La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando y desatar el fuego en su cintura, a ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura. Muchas gracias, Chile. Dios los bendiga. Y la temperatura, a ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura. ¡Tres, dos, uno! Se la sabe Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme ¿De quién? De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Ajá, ¿cómo? Amor Quiero llenarte de mí Tienes que rozarte en mi color Espero de todas las canciones que son los que me enamoré Así que piensas en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no lo va a creer en mí Con el monolento Aunque no sé lo que siento Ustedes Desde esa noche te extraño en la dirección Más fuerte Creo que puedo traer una visión contigo Que no me espera o hagan más una historia Sí Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Que es alguien de mesa que no quiere Vuelve a mi amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me dejé de enamorarte ¿De quién? Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me dejé de enamorarte Más fuerte Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me dejé de enamorarte Dice Y entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarte a mi corazón? Si tomo a cuidarte Quiero amistarte en mis pasas, quiero amistarte en mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen amores Y que pienses en ti Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemos los lectores Que no sea lo que siento ¡Gosa los chiles! ¡Gosa! Muero por tenerte aquí Amor, amor, amor Entiende que es esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme ¿De quién? De ti Y yo de ti Con lo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Con lo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme